El mono cara blanca, maicero, cari blanco, capuchino, tanque, manchín, caurara o carita blanca es nativo de los bosques de América Central y de la parte más noroccidental de Sudamérica, y muy valioso por su papel como dispersor de semillas y polen. Son capaces de vivir en variedad de hábitats diferentes, algunos de ellos viven muy alto en los árboles y otros se encuentran en una zona inferior. Viven en las selvas tropicales así como en algunas zonas secas. Es un mono de tamaño mediano que pesa hasta 3.9 kilogramos. Son animales de corta altura, con una cola de la misma longitud que la de su cuerpo. Sus extremidades son largas y hábiles para sujetar objetos, a la vez que sus dedos pulgares son oponibles. Su cola prensil les ayuda a sujetarse en las ramas y las usan también como soporte extra al moverse. Es básicamente omnívoro, su principal alimento se compone de frutas e insectos. Se ha reportado que alrededor del 20% de los alimentos consumidos son de origen animal, 65% son frutos y un 15% partes vegetativas.